No el Duco, no le meten Culo tengo un montón, creepy tengo un montón Bala tengo un montón Todos saben que somos del Callejón Te salimos en máscara Usted sacamos el pistolón Culo tengo un montón Creepy tengo un montón Bala tengo un montón Todos saben que somos del Callejón Te salimos en máscara Usted sacamos el pistolón Uel Uel Pa' mí que te quiere morir Boy ya niggas don't fuck me Fuck yes ¡Suscríbete!